Último domingo de posicionamientos y sin cenamientos, va a estar buenísimo, pasando de todo. ¿Qué pasó en la escena entre Romé y Ari? ¿Será que tienen futuro como pareja afuera? Bueno, todo eso aquí en este video detrás de Camars. No puedo creer, mi favorito hasta el momento ha sido el de Geraldine Corralesca. O sea, se la comió viva en dos golpes. ¡Guau! ¡Geraldine, devoraste! Y bueno, lo único que encontré sobre ti fue que tienes una pésima reputación, tus antecedentes, delincuencia organizada, robo, brujería. Bueno, el posicionamiento que acabé de pasar de Geraldine y a Lesca me gustó. Me gustó que Geraldine le dijo las cosas de frente, para eso son los posicionamientos, para decirse las cosas como son. Yo creo que a Lesca ya se siente segura porque está en la final, así que fue abordarla y no se esperaba eso que le dije a Geraldine y bueno, a ver qué pasa.